Y esto es No sabes cuánto tengo ganas de verte Oh, baby No sabes cuánto Aunque sea cuatro o cinco minutos Te pido De tu tiempo Solamente ven No sabes cuánto He esperado este momento Baby girl I just wanna hug you, kiss you, touch you Mi amor Te necesito Te extraño Solamente quiero probar tus besos de nuevo Y tocarte locamente Hacerte el amor Es mi inicio Y no sabes cuánto Te estoy extrañando Si volvés dime cuándo Que te estoy esperando Siento que la espera Mucho se está alargando Y que poco a poco Ya me está matando Volvamos Aunque sea una noche A esos tiempos Entre yo Con locura me adueñaba De tu cuerpo My love Dímelo Jokers Music Solamente quiero probar tus besos De nuevo Y tocarte locamente Hacerte el amor Es mi inicio Y no sabes cuánto Te estoy extrañando Si volvés dime cuándo Que te estoy esperando Siento que la espera Mucho se está alargando Y que poco a poco Ya me está matando Dímelo Hacerte el amor Siento que la espera Si me repuse La cruz Calle mi Cristina Dímelo a mi prof Viva la lapidez Schausky Malacate We did it again Los Dream Tatts Music Gracias.